AAAAAA Jill... Hola Sidney Sorprendida Mira esto Esta es la parte prima en la que las cámaras se apagan ¡Cállate! Parece que tu novio era malo Uno que tiene relaciones Te deja, no te hace famosa ¡Aaaaa! ¿Qué te pasa Jill? ¡Te amaba! ¡Cierra tu maldita boca! ¡Aaah! ¡Aaah! Usa el arma de los policías Jill, para tu protección Y... ¡Mmmmm! Por favor, no deberías haber matado a Trev Y luego subirlo a la red Pero me gustó que lo hicieras por mí ¿De qué diablos estás hablando? ¡Ah, maldita! ¡Por favor! Con eso no hablarán ¿Preparada para el tercer acto?